Yo sé que tú te alejas como el ave que se va Dejando mi pobre alma triste con una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar aquel que porregar Y si tú dices que regresará, recuerda que yo no te olvidaré No ha regresado y presiento que ahí está Y me imagino cuando a mi lado esté Luna de diciembre, luna sanjuagueras Dile que regrese, porque no aguanto Ay, porque no aguanto, vuelve mi negra Costumbre sanjuagueras es entregar el corazón Que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tiene nadie allá Que sienta la pasión pura como las aguas que lleva el río Cesar Son de mi pueblo costumbres del ayer Que yo sé bien, conmigo aprenderás Te profetí tu tierra a visitar Y yo también te llevaré a San Juan Calles de mi pueblo, llenas de alegría Dile que la quiero Que yo la quiero, ay, la quiero tanto La novia mía Radiante la mañana te acompaña en tu jardín Y así esperas la noche para el sueño conciliar Mi bella serenata siempre te despertará Te quedarás allí Me invitan mis amigos a dedicarnos más Del San Juanero es costumbre demostrar En serenata cuando esté enamorado Si ella es gustosa se tiene que asomar Y al día siguiente se manda algún recao Río Cesar querido Canta mi canción Voz del pueblo mío Soy el que canta Ay, soy el trovero Ay, soy el cantor 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 Gracias.